hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal seguimos con el uso de la calculadora científica y en este caso vamos a como y es una función de x como vemos ahí los dos ejemplos vamos a encontrar los valores de y para los correspondientes valores de x es decir si en la ecuación 1 por ejemplo hacemos valer x igual a 0 0 al cuadrado de 0 acá más 0 que x vale 0 es 0 0 menos 6 menos 6 y si x vale 2 por ejemplo 2 al cuadrado es 4 más 2 6 menos 6 0 es decir por supuesto como y es una función de x y va tomando distintos valores en función de los valores que toma x eso no nos da la computadora la calculadora científica también para lo cual vamos a trabajar con esta este botón de acá que si ustedes se fijan arriba fíjense el modelo de calculado ustedes hay una equis en rojito que corresponde a la que yo tengo que apretar para entrar ahí está el botón de alfa entonces si yo aprieto alfa y el signo de cerrar paréntesis aparece una equis lo que voy a hacer lo es ingresar esta ecuación perdón esta expresión en este de tres términos sí y después indicarle cuáles son los valores que quiero que tome x y ver cuál es el valor correspondiente de y x lo acabo de entrar pero está el cuadrado bueno aprieto acá x cuadrado hago clic ahí se ve de x cuadrado más x o sea alfa y el signo de cerrar paréntesis menos 6 no pongo igual esta es esta expresión es este polinomio que escribe acá entonces ahora pongo calcular busquen esta tecla calcular aprieto y queda a la espera que yo le diga cuál es el valor que quiero de x supongamos que quiero que x sea 0 por lo tanto y va a tener que ser menos 6 bueno yo pongo 0 signo igual menos 6 si quiero probar otro valor de x entonces primero pongo el signo igual y ahora me queda esperando el nuevo valor de x supongamos x igual a 2 2 al cuadrado 4 más 2 6 menos 6 0 pongo el signo igual 0 la respuesta y así sucesivamente signo igual quiero que x valga 3 pongo el signo igual pongo el signo igual 6 9 más 3 12 menos 6 6 por supuesto signos negativos también no es cierto cuánto vale x menos 3 listo igual y vale 0 otra raíz más mira estamos bueno de esa manera yo puedo tener este armar mi cuadro de valores mi tabla de valores x y bien veamos el ejercicio 2 es lo mismo lo único que es un un polinomio de grado 3 así que vamos a entrar el x de esta forma pero está el cubo bueno yo la función x cubo la tengo acá como shift x cuadrado se ve ahí entonces shift x cuadrado ya tengo x cubo más 2 x cuadrado o sea más 2 y ahora alfa x y como está el cuadrado aprieto acá está bien menos 10 menos 10 está bien y ahora calcular queda esperando el x si x vale 0 y vale menos 10 no es cierto se anula este término se anula este término menos 10 probemos x igual a 0 menos 10 x igual a 1 siempre el signo igual antes de poner otro valor de x en esta computadora por calculadora por lo menos pongo igual el cuando x vale 1 y vale menos 7 y así seguimos está pongo igual otro valor menos 3 por ejemplo igual menos 19 así que muy sencillo el uso de la calculadora científica para encontrar los valores de y en un polinomio donde y es función de x bueno nos vemos en la próxima clase